Hola, buenas tardes. Para cuando veas este video, mi nombre es Abraham Zaguri, mejor conocido como Mexicano en Brasil. Y este video es a petición de mi amiga Silvia Trujillo Estrada, que es estudiante de la Licenciatura de Mercadotecnia o Marketing Digital. Ella está en la Ciudad de México, mejor dicho, reside en México. Yo resido en Brasil. Nos conocimos cuando estábamos en prepa en línea, prepa CEP, hace ya casi 10 años. Entonces, debido a mis experiencias con ciertos temas, con ciertas áreas, y principalmente debido a mi experiencia residiendo aquí en Brasil desde hace ya más de 5 años, pues decidí ayudarla, acceder a ayudarla con esta su investigación en forma de piscina, respondiendo algunas preguntas al respecto de la pandemia y de su estudio del COVID de mexicanos residiendo aquí en Brasil. ¿Cómo es que nos vimos afectados? ¿De qué manera nos vimos afectados? ¿De qué manera recibimos alguna ayuda, alguna asistencia? ¿Cómo nos fue en la pandemia? Y especialmente el tema que ella está manejando, que es el tema de afectación prolongada por COVID-19 en mexicanos residiendo fuera de México. Entonces, esta es una pregunta, o mejor dicho, ella escogió este tema. No sé por qué ella escogió este tema y en la oportunidad pidió que le ayudara pues dando mi testimonio, ayudándole un poco yo estando aquí en Brasil, porque la pandemia pues nos agarró bastante aquí en Brasil. Brasil fue uno de los países más afectados con la pandemia. Y no se habla mucho de la pospandemia, que es lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Bueno, pues sin más rodeos, les voy a responder las preguntas que ella nos hizo llegar para que lo pueda compartir con la profesora y con todos los que vean esta tecina, lean esta tecina que ella está realizando. Entonces, pues a lo siguiente. Ella nos hizo llegar un cuestionario y bueno, el cuestionario empieza así. Mi rango de edad de 26 a 40 años. Sexo al nacer masculino. Bueno, ¿desarrollaste alguna enfermedad por COVID-19? Sí. ¿De qué manera sigues afectado por la pandemia? Bueno, pues financieramente y físicamente, pero creo que lo que más me ha golpeado hasta ahorita ha sido físicamente. ¿Qué tipo de enfermedad desarrollé después de haber agarrado o contagiadome de coronavirus? ¿Hipertensión, diabetes, trombosis, calvicie, sobrepeso, depresión? Bueno, pues yo creo que voy a escoger la más evidente, calvicie. Me quedé, no me quedé calvo. El cabello se empezó a caer poco a poco, pero yo decidí raparme porque pues voy a darle un cambio a mi vida, un look diferente porque anteriormente lucía así. Yo siempre tuve mucho cabello, mucha barba, entonces decidí darle este cambio radical a mi rostro. Yo tengo cabello hasta el día de hoy. Recuperé mi cabello, pero no es grueso como era antes. Ya es muy fino, muy delgado. Entonces decidí, ¿cómo puedo decir? Decidí raparme para pues verme diferente. ¿Consumiste más contenido digital durante el confinamiento? La verdad es que no, porque mi esposa es técnica en enfermería, equivalente a un auxiliar de enfermería de allá de México. Entonces, cuando vino la pandemia hubo un decreto nacional y estatal aquí donde yo resido, en el estado de Marañón, donde todos los profesionales de la salud tuvieron que ir a dar soporte a la población, a ayudar con todo lo que se necesitaba. Cuando la pandemia vino, vamos a decir que vino juntamente con mi hijo, que fue cuando nació. Él nació en enero, a finales de enero del 2020. Y en esas fechas todavía no estaba muy tocado el tema de la pandemia en Brasil. Fue unas dos semanas después que se empezó a notar con seriedad aquí dentro del país. No seriedad, sino que se empezó a notar más. Prácticamente mi esposa me dejó con mi hijo, por así decirlo, cuando él tenía tres meses y ella se dedicó pues a ayudar al gobierno, ayudar a los hospitales, ayudar a la población para poder pues llevar ese tema de la pandemia. Entonces no, no consumí mucho contenido digital, porque yo cuidaba a mi hijo el tiempo completo. ¿Me endeudé por el COVID? Sí. ¿Usaste las redes sociales para vender o proporcionar tus productos y servicios durante ese tiempo? Sí. ¿Recibiste atención médica correcta debido al COVID? La verdad es paradójico, pero te voy a dar la verdad. No, porque hubo fechas, hubo tiempos donde la atención médica que se proporcionaba era únicamente para personas con enfermedades preexistentes, con morbilidades o entonces también con mayores de 65 años y yo a pesar de tener una condición de hipertensión no me dieron prioridad porque lo consideraban de que yo no estaba dentro de los parámetros. No me negaron la prioridad por ser extranjero, sino simplemente no me atendieron porque me consideraban demasiado joven para pues tener todos esos problemas de salud que ya venía enfrentando yo. ¿Cómo fue la atención que yo o algún familiar recibió fuera de México por COVID? La verdad, en términos generales fue buena posteriormente porque ya se agilizó el tratamiento que se realizó por aquí, el tratamiento que se conoce como el tratamiento pre-post. Ciertas indicaciones fue muy bueno. Entonces, también no fue de la mejor. Se califica de 1 a 5. No lo voy a dar ni muy bueno ni muy malo. Me voy a colocar en el número 2. ¿Has tenido COVID en el último mes? Yo no, pero mi esposa sí. Y si lo tuve, yo creo que fue asintomático. ¿Cómo calificas el sistema de salud de México? Como ya lo expliqué, yo no nací en Brasil y tampoco vine aquí porque sí. Yo viví la mayor parte de mi, mejor dicho, toda mi vida en México y me tuve que venir a Brasil por temas de salud de mi esposa y de mi hijo. Mi hijo vino a nacer aquí en Brasil y mi esposa vivía conmigo en México. Entonces, nos vinimos a residir a Brasil por recomendación médica de allá de nuestro médico familiar de México. Entonces, pues sé de primera mano cómo es atenderse en el IMSS. Sé cómo es atenderse del Issste también. Y sé cómo es atenderse en el Seguro Popular o en los famosos centros de salud anteriormente. Yo soy beneficiario del IMSS porque siempre trabajé en mi empresa privada. Alguna vez fui codependiente de alguien para ser atendido en el Issste. Entonces, sé de primera mano cómo es. La verdad es que hay buenos lugares y pésimos lugares. En términos generales, no es ni muy buena ni muy mala. Vamos a dejar en tres. ¿Cómo calificas el sistema de salud en tu país comparado con el de México? Bueno, pues sí, es bastante bueno. De ese sí no me voy a quejar y va a ser muy bueno. Porque aquí en este país se otorgan alimentos, se otorga acompañamiento médico, se otorga acompañamiento psicológico. Y cuando tú estás acompañando a una persona que está internada, tú también tienes el soporte. Cosa que en México, en el público, es imposible. ¿Buscaste ayuda profesional, por ejemplo, con alguien de psicología en algún momento? ¿Sí? ¿Tienes problemas de insomnio, depresión? ¿Insomnio? ¿Perdiste algún ser querido por COVID? ¿No? Y la última pregunta, ¿has escuchado hablar del marketing digital? Sí. Esas son las preguntas que Silvia me hizo llegar. Y ahora les voy a contar, de términos generales, cómo se vivió la pandemia aquí en Brasil. Cuando la pandemia sucedió, yo estaba en el hospital saliendo de dar a luz, por así decir. A mi hijo y a las tres, cuatro semanas ya empezábamos a ver las noticias de la pandemia, pero lo veíamos lejos. Se empezaron a dar recomendaciones y se empezaron a adoptar ciertos protocolos aquí en Brasil. En el estado donde yo vivo que, curiosamente, es uno de los estados más pobres y más alejados de todo lo que tiene que ver con Brasil. Es el estado de Marañón, en la región del nordeste. Y ciertas cosas, pues, fueron ignoradas y otras cosas sí fueron bien implementadas. Se implementó el toque de queda cuando oficialmente comenzó la pandemia, cuando comenzó en San Paulo. Se implementaron varios protocolos, independientemente si eras extranjero o si eras brasileño o mexicano, como es el tema. Y se otorgó un beneficio que se llama el auxilio emergencial de mil doscientos reales. Para la época, en 2020, mil doscientos reales equivaliados a siete mil quinientos pesos aproximadamente. Y se otorgó tanto extranjeros cuanto brasileños que estaban inscritos en el programa. Obviamente, pues, tenía que ser residente. Por ejemplo, yo soy un residente, residente permanente. Pero lo que voy es que no hubo segregación, no hubo un cierto tipo de discriminación. No hubo nada de eso. Inclusive, pues, a los refugiados venezolanos o de otros países, los haitianos, que aquí hay mucho venezolano y haitiano en Brasil. Se les otorgó ese beneficio. Se hizo el registro, se mapeó y se les ofreció el beneficio que iba a partir de los seiscientos hasta los mil doscientos reales. Los mil doscientos reales me los dieron porque, pues, mi esposa trabajando en el área de la salud durante la pandemia. Y yo cuidando a mi hijo, pues, en casa. Esos mil doscientos equivalían a los seiscientos de mi hijo y seiscientos míos. Y el registro que se hizo, pues, se hizo como mexicano porque, pues, soy mexicano. Simplemente soy residente permanente ilegal aquí en el país. Y, pues, participé en ese programa que fue el único de los países, yo creo, que alrededor del mundo que otorgó ese beneficio. Sin importar si era refugiado, si era mexicano, si era brasileño. Todo el mundo tuvo acceso a ese beneficio. Algunos más, algunos menos, algunos durante otro tiempo prolongado, algunos durante corto tiempo, dependiendo los criterios que el gobierno revisaba. El principal criterio era de que, pues, estuviera completamente desempleado de forma, vamos a decirlo formalmente, que sería a través de contrato o a través de cotizando semanas, por así decirlo, para que ustedes me entiendan en México. La vacuna. Cuando vino la vacuna fue muy rápido, fue muy eficiente. Sabemos que en las noticias hubo amarillismo y también hubo un descuido en la gestión que estaba en ese entonces aquí en Brasil y un poco de burla. Cuando la vacuna se implementó, tardó un poquito, a diferencia de México, tardó un poquito en implementarse. Pero cuando ya vino la segunda dosis fue bastante rápido y no hubo demasiado, demasiada demora en las filas. De hecho, en la ciudad de San Luis, aquí en el estado de Marañón, fue una de las primeras ciudades de Brasil a aplicar la vacuna. Y la que se aplicaba la CoronaVac y la Pfizer. A mí me tocó la Pfizer porque fue debido a las comorbidades, debido a que soy hipertenso, fue la que me tocó a mí. Fue bastante rápido. Con el paso del tiempo, pues empezamos a salir adelante, empezamos a activar la economía. Cuando mi hijo fue creciendo, pues yo me dediqué a hacer un poquito más de tareas, por así decirlo, de trabajo. Trabajando, arreglando computadoras y un poco de diseño gráfico, que es lo que yo sé. No hago el tiempo completo porque, como repito, desde que comenzó el decreto, mi esposa no ha dejado de trabajar. Ella es formada en enfermería y es profesional de la enfermería. Entonces, vamos a decir que cuando llegamos a México, cuando llegamos a Brasil, venimos para que ella tuviera mi hijo. Nace mi hijo, viene la pandemia, pasan tres meses y se va a trabajar. Y desde ahí hasta el día de hoy no ha parado de trabajar, gracias a Dios. Entonces, todo el tiempo ha sido yo conmigo. Yo me contagié de COVID alrededor de unas cuatro veces. En una de ellas yo casi me muero, que fue la primera. Me contagié de COVID la primera vez por una persona mayor de edad aquí en Brasil. Yo había ido al supermercado con todos los equipos, todo cubierto. Pero ese señor era muy alto. Yo soy alto, ese señor, yo mido un 88. Ese señor yo creo que medía los dos metros, una persona ya grande. Y se quitó su cubrebocas para estornudar y estornudó enfrente de la caja en el supermercado. Yo estaba de lado, yo estaba enfrente de él, pasando mi compra, mi despensa. Y yo creo que las gotículas, las gotitas, me cayeron a mí, pues me contagié. Así fue la primera vez. La segunda vez yo me contagié porque, pues, mi esposa trabajaba en el hospital y ella llevó, pues, el virus a la casa. Por increíble que parezca, mi hijo la única vez que se contagió no se enfermó tanto como yo. Después de que yo me contagié tuve muchas infecciones, desarrollé muchas infecciones de todo tipo. Infección por tomar agua, infección de riñones, infección de todo tipo. Y yo nunca fui una persona enferma, nunca me enfermé de nada. Siempre fui una persona completamente saludable. Entonces, pues, es lo que sucedió. No tengo más palabras para decir lo que sucedió después de los contagios. El último contagio fue el año pasado, en el 2022. Ese contagio, yo creo que, en la víspera de 2021 para 2022, fue el último contagio. Y estuve más de un mes en cama, con fiebre, con tos, con todo. Y no sabía que tenía lo que más, el síntoma que más se presentó fueron problemas en el estómago. Y un dolor, vamos a decirlo, que al pie del pulmón. Se me quitó con un antibiótico que me colocaron aquí en Brasil. No voy a decir el nombre por cuestiones, obviamente, de salud, de seguridad. Es un antibiótico que se fabrica únicamente en Brasil. Y para Brasil, fue la única vez que me lo aplicaron. Y desde esa vez, nunca más me vi afectado por el COVID como hasta el día de hoy. Como yo lo he dicho hasta este momento, mi esposa trabaja en el área de la salud. Y sucede que en la última semana, mi esposa tuvo COVID nuevamente. Porque aquí, voy a dejar la captura de pantalla. Se están aumentando los casos de COVID nuevamente en Brasil. Se están aumentando por muchas cosas. Una de ellas fue el mundial que sucedió, el mundial de fútbol. Y la otra ha sido porque se están llevando a cabo, mejor dicho, el año pasado se llevaron a cabo las elecciones. El año pasado sucedieron varias cosas. Sucedieron los movimientos políticos de la elección de presidente, el mundial. Y al día de hoy, pues también siguen las elecciones. Pero ahora para seleccionar diputados, senadores y los mandatarios locales de aquí del país. Y es uno de los motivos por el cual han acontecido esos contagios masivos nuevamente. En Brasil hay una cultura de viajar entre estados. La mayoría de las personas aquí tienen familia en otro estado. Y siempre suelen viajar en los días festivos. Aunque sea un estado lejos, un estado bastante grande, siempre viajan. Aunque sea al interior del mismo estado, está esa costumbre que nos cuentes. O en los festivos, porque Brasil es el país de los días festivos, de los días nacionales. Mucha festividad, mucho carnaval, mucha fiesta, por así decirlo. Es el país de los días festivos, feriados, como les dicen aquí. Viajan mucho, viajan mucho. Así sea un festivo pequeño de 3, 4 días, lo convierten en 5, lo convierten en 6. Son muchos días festivos. Son los días festivos nacionales, los estatales y los locales. A diferencia de México, que ya se redujeron. Aquí no, aquí son muchísimos. Yo creo que el año debe tener alrededor de unos 30. Simplemente en el estado donde yo estoy. En el año debe tener unos 30 a 25 días festivos en el estado donde yo estoy. En la ciudad donde yo estoy. Entonces existe mucho esa cultura de viajar. Y yo creo que por eso se ha propagado el COVID recientemente. Y Brasil ha sido uno de los países más afectados. Muchos factores influyen en eso. Y pues yo creo que hasta aquí llega la experiencia de cómo me afectó el COVID. Tal vez sí piensen que yo no estoy residiendo en Brasil. Pero pues se ve ahí arriba. Voy a agarrar el teléfono. Se ve ahí arriba. Yo no tengo techo. Les voy a mostrar aquí un aceite que se llama ciña. Aceite de soya. Para corroborar ciertas cosas. Ver a los. Son así. Se lo corroboran oficialmente en Brasil. Espero haber ayudado hasta aquí. A mi amiga Silvia. Con mucho cariño. Nos vemos.